Este 7 de septiembre en Certezas y Paradojas hablaremos con el doctor Antonio Guzmán Fernández que es rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas a partir de su primer informe de labores. Estaremos dialogando sobre unas cuestiones que parecen cruciales no sólo para la institución sino para el entorno y el Estado. Acompáñame, esto es Certezas y Paradojas. El rector de la Universidad Autónoma. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió cuando llegó ahí? De entrada es un gran reto. La situación que guarda la universidad en este momento es un gran reto asumir la dirección de la institución y en ese sentido lo asumimos. Por otro lado, no dejar de aprovechar la oportunidad que se presenta en la vida de un servidor, ser el rector de la institución más importante del Estado de Zacatecas, de la máxima casa de estudios del Estado. Y así lo asumimos. En este informe, que fue justo en este escenario, nos hemos sentado aquí para imaginar cómo se veía usted desde ahí abajo. Encontró pros y contras en su informe. ¿Cuáles son los pros? Los pros, yo creo que en la cuestión académica seguimos trabajando. Es una parte de las fortalezas que tiene la institución. Digamos, su pilar más fuerte es la investigación. Y estamos, al momento que estamos haciendo esta entrevista, hay directores, coordinadores de área, coordinadores de cuerpos académicos, un montón de personas trabajando porque está llegando una cosa que se llama PFCs, antes PIFs, antes bla, bla, bla. Llega una cantidad importante de dinero. Primero, ¿cuánto dinero llega? ¿Qué se hace de ese dinero? ¿De dónde llega? ¿Qué pasa con eso? Pues el punto importante es darle carta de ciudadanía a la planeación. Este tipo de programas van enfocados efectivamente a que planeemos nuestras actividades, nuestras actividades académicas. Con este tipo de proyectos efectivamente vas fortaleciendo los objetivos, las metas que se plantean la institución en su conjunto, las unidades académicas, los programas, los cuerpos académicos, los investigadores. Y da la posibilidad, pues, de acceder a recursos que nos ayuden a darle este tránsito a lo que tenemos pensado y cómo queremos llegar. Bien, la última pregunta. Es quizá el escritorio que usted ocupa, es quizá el segundo escritorio más importante en el Estado. Hay una vieja frase que utilizaban para la UNAM que viene a aplicar Zacatecas, ¿no? Zacatecas es, en buena parte, por lo que es la universidad. ¿Qué le viene a la universidad para el siguiente año? ¿Cuál es el gran reto que usted ve a continuación? Pues, efectivamente, para la universidad es su situación económica y financiera. Entendemos que el trato que se les da a las universidades en general no puede ser de las mismas características para las instituciones. Y en el caso particular se refiere a la Universidad Autónoma de Zacatecas. No se puede comparar con la de Aguascalientes, ni con la de Guadalajara, ni con la de hasta aquí, cerquitas como Durango. Porque la institución, por las características socioeconómicas que tiene el Estado, juega un papel muy importante. Un dato muy interesante, el 58% de los jóvenes que van a educación superior están en la universidad. Y 9 de cada 10 que cursan un posgrado están en la universidad. Es decir, es la única que tiene la posibilidad de ofrecerles, diversificando su oferta, a los jóvenes en el Estado. Entonces, el tratamiento que se le da a la universidad en estas características, pues nos pone en una situación muy délica. Bien, esto es Certezas y Paradojas.